Bueno, sí, también está el proyecto del CRIP, de Letón, un proyecto que ha demostrado a nivel nacional que es bueno, eficiente y que es de primer nivel. A su vez también este proyecto lo ha adoptado, digamos, el propio Congreso. Ustedes vieron que en el presupuesto ya se apartó 40 millones de pesos para iniciar el trámite, el trámite. Y yo estoy muy agradecido con la diputada, los diputados, tanto locales como federales, que se han sumado. Y bueno, no se diga, mi señora, que está muy pendiente. Y es un proyecto más de los que traemos, de los que distraen. Oiga, ¿para qué se va a reunir con el exgobernador José Pablo Puzo de la Milla? Pues me habló, me quería platicar y claro, con mucho gusto vamos a platicar eso. Somos amigos de muchos años. ¿Algo que ver con las cuestiones financieras? No sé qué tema, no sé qué tema, pues el tema que quiera platicar yo estoy listo para platicarlo. ¿Algo que se le habrá olvidado en la oficina? Espero que no, espero que nada. En el sentido contrario de lo que queremos nosotros, tener un medio ambiente sano y saneado. Pero la verificación vehicular no es lo único, tenemos que trabajar en otros temas. Vamos a trabajar fuertemente en programas de pavimentación, porque pues el polvo de las calles es un contaminante mucho, muy importante. Pero también tenemos que trabajar en, digamos en Mexicali, en limpiar los drenes. Los drenes, no sé si ustedes lo han visto, efectivamente, y estamos colgando con el gobierno federal para que eso se atienda. Hay que concientizar a quienes cultivan sus campos de que la quema compromete muchísimo el medio ambiente. Sabemos que es importante y necesaria, pero vamos a personalizar y apoyar hasta donde se pueda. También tenemos nosotros que extender los programas de introducción de servicios de agua, de drenaje para los niños. O sea, no nada más la verificación es lo único que este gobierno está atendiendo y por atender muchos otros temas. Les digo, primero, ya ven ustedes en los niños, cómo están las enfermedades conspiratorias, ya ven cómo están incrementándose los porcentajes de asma. Y ya están ustedes viendo las consecuencias que el medio ambiente contaminado está también provocando a las personas de tercera edad. Tenemos que hacerlo. Y saben que esto también es de, disculpen que me extiendan, esto también es de cultura. Yo he encontrado en la juventud una cultura más clara de lo que representa nuestro medio ambiente. Qué bueno, jóvenes, ayúdenos a seguir convenciendo a los no tan jóvenes que requerimos. Todos nosotros atender el medio ambiente queremos una california verde. Los automobilistas que han hecho largas filas se preguntan, ¿y los autos de chocolate es cuánto? Tenemos que atender todo, absolutamente todo, desde los chocolates. Claro que el transporte público ha estado colaborando. Yo no he visto que hay un transportista que diga que no está dispuesto a atender su flota. El gobierno también tiene que hacer lo suyo y hemos estado muy pendientes para que a través de los grupos empresariales realizados se formen flotillas para que las flotillas sean atendidas en los beneficentes. Se ha extendido el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche y tengo a su vez también conocimiento de que se está abriendo, se van a ver a los domingos. Pero muy importante, los funcionarios del medio ambiente estatal están presentes, vamos a estar presentes en los beneficentes. Primero, para que las cosas se den con orden. Segundo, para ayudar a organizarlos para que el tiempo de espera siga reduciéndose. Y se ha estado reduciendo. Cualquier programa de entrada es normal que, bueno, se requiere de ajustes y se están haciendo los ajustes. Todo lo posible, lo que esté en nuestros manos, en nuestros modelos, lo estamos haciendo para que esto no sea incómodo. Pero sí, es algo muy necesario.